Ya hemos hablado antes y en varios videos sobre Walt Disney en este canal, pero hubo un tema de su vida que nunca hemos tocado, paradójicamente su muerte. Un acontecimiento marcado debido a un fuerte mito que cuenta cómo aparentemente el cineasta se encontraría congelado por una decisión tomada por voluntad propia. Esto con motivo de ser descongelado cuando se hallara la cura al cáncer, ya que padecía de dicha enfermedad, específicamente cáncer de pulmón. Pero, ¿qué tanto de todo esto es cierto? ¿Dónde se encuentra su cuerpo congelado? Si quieren saberlo, aquí les contaremos todo. Pero como ustedes no están congelados y sí pueden moverse, solo tenemos un pequeño favor que pedirles. Muevan su mouse hacia el botón de suscribirse si no lo están y suscríbanse si les gusta nuestro contenido. Y ya que están, déjenos un me gusta para apoyarnos y lograr que sigamos creciendo. Ahora sí, sin más vueltas ni chistes malos, vamos con el tema antes de que se enfríe su atención. Para empezar, hablemos de la idea de la criogenización. Dicho de modo simple, la congelación del cuerpo. La idea de llevar a cabo el proceso surgió en 1964, cuando Walt aún se encontraba vivo. En ese año, un respetado científico conocido como Robert Ehringer, saca un libro titulado El prospecto de la inmortalidad. En su obra menciona cómo se podría llevar a cabo el procedimiento de congelar y luego descongelar pacientes para volver a traerlos a la vida. Cabe destacar que Robert habla sobre la carencia de herramientas en ese entonces para el experimento. Pero con los avances médicos y científicos que se estaban produciendo en esa época, contaba con que se pudiera realizar en el futuro. La fecha de la supuesta muerte de Walt Disney data del 15 de diciembre de 1966. Pero luego de ser aparentemente enterrado, sus herederos pidieron que no se llevaran coronas ni flores al cementerio. De hecho, no hubo ningún gran evento y su crematorio fue realizado en íntegra intimidad por parte de su familia. Eso sin mencionar una biografía del propio Walt Disney, salida 15 años después de su fallecimiento, en la que se narra cómo el empresario deseaba ser congelado. Y por si quedaban dudas, sale a la luz Bob Nelson, presidente de la Sociedad de Criogénesis de California. Dicha sociedad se encargó durante años del congelamiento y preservación de varios cuerpos. Cuando la idea de Disney de congelarse salió a la luz, años después del deceso del artista, Nelson dijo a la prensa, Es una lástima. Walt se lo perdió por omisión. Él estaba muy interesado, pero al no dejar ninguna disposición por escrito, la familia no nos autorizó. Aunque hicimos el intento. Unas semanas después, congelamos el primer hombre. Dicho primer hombre fue James Bedford, un reconocido psicólogo que había fallecido debido a un cáncer de hígado y en sus últimos momentos de escasa lucidez, dio permiso a Nelson de llevar a cabo la criogenización. Sin embargo, había un pequeño detalle. Debían esperar a que James falleciera, ya que de congelarse con vida, sería experimento con seres vivos a ojos de la ley. Por lo tanto, un crimen. Pero el procedimiento se llevó a cabo de igual manera. Apenas Bedford murió, se lo metió en un enorme recipiente con hielo y se le conectó a un respirador artificial. A su vez, se le inyectó una sustancia, cuyo nombre aparecerá en pantalla, pues es muy complicado de leer. Dicha sustancia tenía la intención de ayudar a mantener el cuerpo en suspensión. Pero más adelante se comprobaría científicamente que, de haberse podido revivir a Bedford, el componente inyectado habría provocado daños mentales irreversibles. Actualmente, hay 150 cuerpos congelados llevando a cabo el procedimiento, incluyendo a Ted Williams, uno de los cinco mejores jugadores de béisbol de la historia, y al propio Bedford. Ahora bien, dicho todo esto, ¿está realmente Walt Disney congelado? ¿Es el cuerpo de Walt Disney uno de esos 150 cuerpos? El propio Bob Nelson lo dijo. Walt Disney se lo perdió. Pero, ¿y entonces? ¿Quién lo congeló? ¿Y dónde está? Una teoría sugiere que su cámara de criogenización se encuentra debajo de un juego de piratas del Caribe en el Disneyland de California. Pero eso no es cierto. Walt está enterrado en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en la ciudad de Glendale, también ubicada en California. Y no, no está congelado. Su cuerpo fue cremado. Su último trabajo para su compañía antes de morir fue concluir diseños para el reconocido parque de Disney World, al que lamentablemente no llegó a ver en persona, pues se fundaría recién en 1971 de la mano de su hermano Roy. Pero, ¿y qué pasa con las supuestas pruebas de su congelamiento? Pues, para empezar, esa supuesta biografía salida 15 años después de su muerte está llena de inconsistencias y errores fácilmente verificables. Bob Nelson, por su parte, no hizo más que aprovechar el mito sobre la muerte de Walt para darle un impulso y propaganda a su negocio. Aparentemente, el mito habría sido originado como una broma entre dibujantes y artistas de la compañía de Disney, que hacían chistes con la idea de que su antiguo jefe se encontraba criogenizado. Pero la verdad es que Walt ni siquiera sabía absolutamente nada de dicho experimento, ni se había interesado, como lo declara su hija Diane. Es absolutamente falso que mi papá deseara ser congelado. Dudo sinceramente que alguna vez haya oído hablar de la criogénesis. Por su parte, Roy Edward Disney, sobrino del Disney del que estamos hablando, dijo en 2004, ¿De dónde viene la leyenda? De las ganas de que Disney viviese. ¡Ojalá! De nuestra ansia de inmortalidad. Así que no, Walt Disney no está congelado ni nunca supo siquiera de dicho experimento. No es más uno de esos otros tantos mitos que adornan la vida de míticas figuras históricas. Esa fascinación por encontrar secretos y misterios detrás de ídolos y personajes revolucionarios. Pero a veces la verdad resulta ser más sencilla, simple y, ¿por qué no?, aburrida. Pero siempre es divertido tocar estos temas aún sabiendo que son mentira y por pura diversión.